Que la Cámara sea honorable no quiere decir que todos los diputados lo seamos, tenemos que demostrarlo. Y por eso, así como está el desafuero que en mi criterio tiene una base esencialmente vinculada a lo penal y vinculada a una decisión de la justicia, se llegó a excluir a legisladores solamente con la imputación por hechos de defraudación y vinculados a la administración pública. Yo no tengo nada en contra del diputado debido, pero digo, no es normal. Ninguno de los colegas que está acá tiene cinco procesamientos y una elevación a juicio que significa haber pasado la primera instancia, la segunda instancia y lo único que le falta es la fecha para sentarse en el banquillo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando uno pidió que le saquen los fueros, dijo hay que echarlo con la imputación, no deberían arrimarse a la banca. ¿Por qué nosotros cada tanto tiempo tenemos que atravesar por esta situación? ¿Por qué a veces parece que tenemos que reemplazar a la justicia? Acá uno no llega con alegría a discutir esto, y cuando la justicia llega tarde no es justicia.